Ok, hoy sí, iniciemos. Recuerden escribir el nombre en el chat, ¿sí? Ok, minimizamos esto, minimizamos esto, otro. Entonces, ¿verdad? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 16. Vamos a poner por acá. Fecha 16 de octubre. Estamos a dos semanas para terminar el año. ¿Están felices? Sí. ¿Cuántas semanas, profe? Dos semanas y terminamos el año, ¿sí? Ok. Bien, dígame. Si vemos eso, se dice imágenes en línea y formas. Ok, en este caso solo vayan viendo. Recuerden que todo el tercer parcial y como la mitad de este, estuvimos viendo lo que era la pestaña de inicio, acá arriba. Observen. ¿Qué es? Acá arriba. Entonces, miramos lo que era el portapapeles, la fuente y el párrafo, ¿sí? Está entrando Melody. Ahora, seguí esta parte de estilo, pero esto es para usar de forma rápida la parte de puente, entonces no. Y luego tenemos esta parte de aquí, pero tampoco la vamos a ver. Entonces, avanzamos de pestaña, ¿ok? Y entramos a la pestaña de insertar, ¿sí? Pestaña de insertar. Aquí dice insertar. Ahí lo pueden encontrar ustedes. ¿Ves? Y ok. Ahora. Bueno, entonces, tema, ¿verdad? Obviamente seguimos con Microsoft Word, pestaña de insertar. Y ahora nos vamos a la sección de ilustraciones, ¿verdad? Que es como la parte principal. Sí. Entonces, miren. ¿Cómo la parte principal? Pero sí. Sí. Quiero saber cuál va a ser el último tema. Eh, posiblemente sea esto, ¿sí? Vamos a ver lo que son. ¿Por favor? ¿Sí? Para mi cumpleaños solo falta 14 días. Oh, cumple el primero de noviembre. No, yo cumple el 30 de octubre. Ah, el 30 de octubre. Qué cosa. Qué fecha. Ok, observemos. Sigamos con la clase. Bien. Ok, vamos con el primer botón que es el de imágenes. Es este de acá, ¿sí? Si se fijan, el botón de imágenes que nos dice, a ver, nos dice desde un archivo. Entonces, miren, esto lo vamos a ver bien rápido, ¿ok? Sirve. O vamos a poner imágenes, ¿verdad? Imágenes. Dos puntos. Negrita. Y vamos a ponerle el que sirve para insertar. Ser. Permítame. Insertar imágenes. ¿Sí? Entonces, miren, acá. Vienen ustedes, presionan el botón, ¿ok? Y después ustedes buscan una imagen. Pero este método creo que quedó bien en el olvido, ¿sí? Si ustedes quieren buscar una imagen, ¿ok? Una imagen cualquiera. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes vienen, abren el navegador. Una imagen que esté en la computadora. ¿Ok? Abrir el navegador. Y se pueden ir, por ejemplo, a imagen. ¿Sí? Y después de eso, buscan, una vez que tienen sus localizadas la imagen, le dan clic, arrastran hacia donde está la ventana de Word y la sueltan. Y miren, ya habíamos agregado una imagen. Es la forma más rápida, ¿ok? La forma más sencilla. Buscan la imagen en el navegador, le dan clic y arrastran la imagen a la hoja de Word. ¿Sí? Entonces, la voy quitando esta, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir para insertar imágenes. Insertar imágenes. Obviamente se... No, 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 no escribimos. No, no, pongan atención, mejor, ¿ok? Entonces, fíjense bien, aquí ya cambia un poco la cosa. Se vuelve un poco más interactivo, más de sentido común. Entonces, el primer paso, ¿ok? Ok, primer paso es buscar. Buscar una imagen. Otra vez se lo habían recortado. Se escuchan recortado, ok. Permítanme. Vamos a hacer algo, silencio. Ok, ¿me escuchan mejor? Ahora sí, profe, ahora sí. Ok. No me gusta. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí o no, confirmenme. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Entonces, buscar una imagen en el navegador. Navegador. Ok. Darle clic a la imagen. No copiamos, profe. Dar clic, ok. Todavía no. Presten atención. Dar clic en la imagen. Paso tres, arrastrar la imagen a la hoja de Word. El Word. Y soltar la imagen. Ok. Soltar. Profe, este es de cuatro... Cuatro pasos. Sí. Más o menos, sí. Cuatro pasitos. Ok. Así insertamos imágenes. Ok. Hay varios métodos. Ok. Obviamente, podemos hacerlo con el botón y se busca desde aquí. Pero me parece un poco mejor desde el navegador. Si usted ya tiene su imagen, ¿verdad? Solo la arrastra. Porque desde ahí es más fácil. Sí, es más fácil. Ok. Ahora, sigamos. ¿Cuál es el siguiente botón? Insertar imágenes en línea. Sí. Para este paso. Ok. Vamos a... Permítame. A ver, a ver, a ver acá. Recortes. Nuevo. Recortes en línea. Y lo vamos a pegar aquí en la hoja. Damos. Control-V. Imagen en línea. Ok. Y para esto, lo que nos pide... Ok. Se le da un clic. Y empieza a haber un navegador. Sí. Pero no lo vamos a hacer. Miren, tiene que estar cargando. Y la verdad, tengo un poco en lento el internet. Sí. Entonces, dar clic en el botón. Ok. Sirve. Imágenes. Imágenes en línea. Ok. Significa imágenes en internet. Sí. Línea. Sirve para insertar imágenes desde internet. Imágenes desde internet. Sí. Profesor, se equivocan una. Sirve o ara. Sí. Ok. Ya lo arreglé. Sirve para insertar imágenes. Tilde en la A. Desde internet. Para. Ok. Insertar. Imágenes. En línea. Dos puntos. Número uno. Ok. Número uno. Dar clic. Dar. Dar una imagen en el navegador. Ok. Dar clic en imágenes en línea. En línea. Con típte en la A. Línea. Sí. Paso número dos. Buscar la imagen. Buscar. La imagen. Y paso número tres. Agregar la imagen. Ok. Agregar la imagen. Entonces no lo vamos a buscar porque de hecho sí, yo tengo problemas con internet ahorita, pero ahí queda. Siguiente botón. ¿Cuál es el siguiente botón? A ver. Formas. Ok. Este es interesante. Ok. Con este sí nos vamos a entender un poquito más porque este es muy útil para cuando ustedes elaboran un documento en Microsoft Word o en cualquier archivo de Word, perdón, de Microsoft. Entonces, venimos nosotros. ¿Cuál es el botón? El botón es este. ¿Sí? Formas. Profesor, no se mira nada, solo su foto. Sí. Tiene la cámara. Ahora lo miramos. Lo miramos. No, ahorita no, ahorita no. Bueno, dice su cámara que sí la tiene prendida, pero su otra seguro no. No, ahorita no. Profesor, no se le escucha nada. Ok, ya. Hola, hola, hola. Lo siento. Este ir y venir está un poco raro. Disculpen por la clase de hoy. No sé qué pasa con el internet. Para insertar figuras, dos puntos, ¿verdad? Entonces, bien. Ok. Fíjense bien. ¿Qué tiene este botoncito a la par que dice Formas? ¿Qué tiene a la par el botón? Acá, miren, aquí lo tenemos. ¿Qué tiene la par el botón? Una flecha para abajo. Ajá, ¿qué significa la flecha para abajo? A ver, ¿quién se acuerda qué significa la flecha para abajo? Que hay más opciones. Excelente. Que hay más opciones. Tenemos más opciones. Ahora, vamos a ver todas las opciones que tiene este botón. Edwin está queriendo entrar de nuevo. Bien. Fíjense bien. Le damos clic. Le damos clic y miren todas las opciones que tenemos. Profesor, no me dejó entrar. Sí, sí. No me dejó entrar. Sí, no sé. Ok. Ahorita está fallando el internet. Así que recuerden que como estoy grabando la clase, entonces no hay ningún problema. Entonces, le decía a su compañero, Edwin, que el botón de formas tiene una flechita a un lado y esto nos permite ver todas las opciones que tiene. ¿Ok? ¿Qué tipo de figuras podemos agregar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué miran ahí? Miramos un rectángulo, dos banderas, una cruz, varias cruces, varias flechas. No, miramos formas geométricas. Ok, miramos. Fíjense bien. Tenemos líneas, ¿ok? Tenemos líneas rectas, líneas con flechas, líneas como con cuadrados, ¿verdad? Líneas con cuadrados y flechas, ¿verdad? Líneas curvas y líneas libres. Después tenemos rectángulos, tenemos formas básicas, entre las cuales tenemos elipses, triángulos, ¿cómo se llama esto? Trapecios, pentágonos, hexágonos. Tenemos dodecágonos, ¿verdad? Tenemos semicírculos, ¿ok? Tenemos círculo parcial, tenemos cuerdas, tenemos cruz. ¿Cómo son los semicírculos, profe? ¿Qué crees? ¿Qué me dice? Christopher. Hola, Christopher. Me quedo en la pantalla. Sí, quedo como pegado, ¿ok? Entonces pueden ver soles, caritas, corazones, lunas, nubes, flechas. Miren, tenemos flechas en todas direcciones y de todas formas. Tenemos los signos de más, menos, por, igual, distinto de. Tenemos algunos que se llaman, que son herramientas de diagrama de flujos, cintas. Tenemos uno que se llama llamadas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, ven todo, tenemos todo un repertorio, ¿ok? Entonces, aquí va a depender de su imaginación, ¿verdad? Y creo que la tarea va a ir enfocado a eso, ¿ok? Entonces, para insertar figuras, ¿ok? ¿Cuál es el primer paso? A ver, ¿cuál es el primer paso? Dar clic al buscador. Dar clic en el botón forma. A ver si funciona eso, a ver. Vamos a insertar. Dar clic en el botón de buscador y buscar las imágenes que están ahí. Tenga cuidado, Christopher, no, ¿ok? Fíjese bien. No es dar clic en el botón de imágenes, es dar clic en el botón de formas, ¿ok? Dar clic en el botón formas. En el botón formas, ¿ok? Entre comillas, formas. Cerramos comillas, ¿sí? Y lo siguiente, ¿verdad? Sería seleccionar la figura que queremos. Ok, seleccionar la figura. Seleccionar la figura. Profesor. ¿Sí? La imagen que queramos. Lo puedo subir cuando lo suba el velo. Seleccionar la figura que queremos. Seleccionar la plataforma. Ok. Escuchen bien. La tarea todavía no les he dicho qué vamos a hacer. O sea, sí van a tener que copiar esto en su cuaderno. Pero la tarea va de otra cosa, ¿sí? Sí, tienen que hacerlo. Sí, se los voy a pedir. Pero la tarea va a ser otra, ¿ok? Seleccionar la figura que queremos, ¿ok? Lo puedo hacer cuando lo suba a la plataforma. Sí. Ok, sí. Ok. Y después, ok, veamos. Una vez que seleccionamos una figura, nosotros le vamos a dar la forma y tamaño que queremos, ¿verdad? Se arrastra. Yo también lo puedo hacer cuando lo mande, Peter. Sí, ok. Ok, se le da la forma y tamaño que nosotros queramos. Porque, por ejemplo, miren, este era el cuadrado. Pero, ¿qué tal que quiero agregar un pentágono? ¿Ok? ¿Qué es un pentágono? Es el pentágono. Ok, aquí está el pentágono. Miren, se da clic, se arrastra y se le da el tamaño y forma que queremos. ¿Ok? Ya sea muy angosto. O muy ancho. Muy ancho. O sea, muy alto. Muy alto derecho. O, ok, o una figura que sea bien bonita. ¿Ok? Entonces, seleccionamos la figura que queremos. Damos clic arrastrado. Ok, paso número tres. Dar clic arrastrado. Clic arrastrado. ¿Ok? ¿Qué es un clic arrastrado? A ver, a ver. Arrastrado. Dar clic en un botón que usted lo deslice con el mouse. Dar clic arrastrado. Ok, dar clic arrastrado. Ok. Significa que vamos a presionar el botón, en este caso izquierdo del mouse, pero que no lo vamos a soltar. ¿Sí? O sea, este es clic arrastrado. Dar clic, no soltar el botón y moverlo. ¿Sí? Ok. Dar clic arrastrado y darle la forma y tamaño que queramos a la figura. ¿Sí? Y número cinco, soltar el clic. ¿Ok? Ok, soltar el clic. ¿Sí? Punto. Soltar el clic. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto imágenes, imágenes en línea, y luego tenemos las formas. Formas. Ok, sigamos. ¿Qué más podemos ver aquí? Tenemos ahora el SmartArt. ¿Sí? Tenemos gráfico. No, SmartArt. SmartArt. Ok, cálmese, imágenes un poquito ahí al acelerador. Bien, vamos al SmartArt. ¿Dónde está el SmartArt? Ok, ahí está, le decimos nuevo. Vamos a seleccionar el SmartArt. Lo vamos a pegar acá abajo. Ok. ¿Cuánto tenemos de clase? Ok. Este va a ser el último, creo. Ok, nos va a faltar el gráfico y captura. Ok, SmartArt. ¿Sí? Yo me vengo conectando porque la computadora se me apagó. Está bien, Eunice. De todas maneras, la clase se está grabando. Se está grabando. Sí, se está grabando. Y usted lo puede ver más tarde. ¿Sí? Gracias. Ok, SmartArt. Ok, SmartArt. Sí, ok. Sirve. Vamos a poner SmartArt. Sirve para agregar. Eh, agregar. ¿Cómo es que se le dice? ¿Cómo es que le decimos a estos? ¿Flujogramas? Sí, sirve para agregar el tamaño de... Ok. A eso le decimos listo. Ok. ¿Qué nos dice aquí en la descripción? ¿Insertar un gráfico para... Sí, es lo que es clásico. Ok. ¿Sirve para agregar flujogramas? No. Ok. ¿Flujogramas? ¿Ok? ¿Qué son flujogramas? Ok. Son imágenes que nos dicen a nosotros un cierto orden. Ok. Ya más adelante van a ver ustedes qué son flujogramas. Una cosa. Sí, hable. Una cosa. En Word se puede imprimir. Sí, se puede imprimir. Sí. Ok. Sirve para agregar flujogramas. Ok. Ok. Para agregar un flujograma. Para agregar un flujograma. 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 C dos puntos. Número uno. No. Así no. Ok. Mejor voy a hacer... Terminemos esto. Número uno. Se da clic en el botón SmartArt. Se da clic en el botón SmartArt. Ok. Bien. Luego, ¿qué se hace? Se selecciona... Ok. Se selecciona el tipo... Se seleccionó. Edwin, no repita... Ok. Edwin, no me repita lo mismo que yo digo. Todos están escuchando. Ok. Se selecciona el flujograma que se quiere. Ok. Se selecciona el flujograma que se ocupa. Ok. Y en este caso... Ok. Vamos a utilizar el de jerarquía. Fíjense bien. Le damos clic y le damos aceptar. Ok. Y se agrega lo que es el flujograma. Sí. Y luego podríamos decirle... Permítame. Profe, ponga lo que estaba. Se construye... Aquí está, ¿verdad? Se construye... El flujograma... Deseado. Deseado. Ok. Punto. Sí. Entonces, aquí vamos a terminar porque ya solo nos quedan como dos minutos. Ok. Bueno, cuatro minutos. Y le voy a explicar de qué va la tarea. Sí. Entonces, pongan atención. Walter. Uy, qué hora de entrar. Ok. Observen bien. Como hemos visto ahorita lo que son todas las partes de ilustraciones, ¿verdad? De hecho, nos faltan los gráficos. Pero solo para el gráficos, tal vez posiblemente lo dejemos para otra clase. Entonces, miren, lo que voy a querer de tarea, presten atención, ¿verdad? Va a ser lo siguiente. Me van a insertar una imagen, ¿verdad? Primera parte. Ok. Insertar una imagen cualquiera. Eso es todo. Que esté en su computadora, ¿sí? Una imagen cualquiera que esté en su computadora o en su celular, por defecto. Y, aparte, quiero que me elaboren un documento donde utilicen formas, las formas, ¿verdad? O sea, eso va a ser como un dibujo, ¿sí? Que me elaboren un dibujo a partir de las formas. Sería la tarea. Y que utilicen toda una hoja, ¿sí? Profe, ¿pero para cuándo es la tarea? Tienen para el próximo jueves, ¿sí? Tienen una tarea. No, usted no puede mandar. ¿Y qué? Profesor, ¿qué dijo que teníamos que hacer? Uno, insertar una imagen en un documento de Word. Número dos, ¿ok? Número dos. Hacer una ilustración, ¿verdad? Utilizando las formas. Es de aquí, ¿ok? Fíjense bien, tienen muchas formas. Entonces, va a quedar libre para ustedes. O sea, hacer un dibujo con todo esto que tienen aquí, ¿sí? Hacer un dibujo. Profesor. Pero si hoy es viernes, no es jueves. Sí, hoy es viernes. Entonces, tienen una semana para hacer eso. Tienen hasta el mismo, hasta el próximo jueves, ¿ok? Tienen toda una semana para hacer un dibujo a partir de las formas, ¿ok? Insertar una imagen y hacer un dibujo a partir de las formas del botón formas. ¿Sí? ¿Pueden hacer eso? Sí. Ok. Bueno, entonces. Sí. Nos vamos a mandar a la plataforma. Nuestras mamás. Sí. Hagamos las tareas. O se los dejemos así. ¿Cómo así? ¿Vuelvo a preguntar? No entendí. Hola, Christopher. Profesor, va a mandar el video a WhatsApp. Sí. En la plataforma va a estar, ¿ok? Mister, ¿se puede hacer un documento de Word también esto? Sí, pueden hacer un documento de Word. Ok. Yo siempre lo hago. Ok. En un documento de Word me van a hacer un dibujo a partir de una imagen y a partir de las formas, ¿ok? Por ejemplo, pueden poner una carita feliz. Después pueden poner, ¿sí? Yo la verdad es que voy a poner un logo de la Olimpia. Ok. Sí, está bien. Excelente, ok. Recuerden, es una imagen. Yo no. Ok, es una imagen y las formas de, aquí, miren, flechas. Entonces ustedes tienen que ir agregando esto. Sí. ¿Entendimos la tarea? ¿Alguien que ya no haya entendido? Profesor, podemos poner equipos de fotos. Profe, ya puse la foto. Ok, entonces sería todo por hoy, pero ya pasaron 40 minutos. Y nos veríamos hasta el próximo jueves. Nos vemos, niños. Jueves. Adiós, profe. Nos vemos. Adiós, profe. Adiós, papá. El próximo jueves. Papá, papá. Nos vemos. Papá, papá. Adiós. Bye, bye. Cuídense. Adiós. Adiós, profesor. Bye. Adiós, teacher. Bye, bye. Acaba de hacer mi profesor. Y ya puse aquí las cositas. Profe, profe. Sí. Es que yo no hice nada. Yo antes no hice nada porque es que, o sea, intenté entrar a otra clase y no sabía que ya estaban terminando esta clase. Así que tuve que, o sea, yo, porque está, que no me están dejando en palo, gato. Que ya, que se me están, que siempre me meten gato en la, en la. Otro enlace. Ah, ok. No, mire. Entonces, Walter, usted como usted entró tarde, ¿verdad? Voy a, voy a subir el video a, a la plataforma. Ok. Y usted va a copiar, obviamente, va a copiar lo de la pizarra y me va a hacer, o sea, me va a mirar ese video, ¿verdad? Todo el de los 40 minutos. Sí. Son como 30. Sí. Ok. Entonces, nos vemos. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.